Buenos días, Piedra Negra sobre Piedra Blanca. El destino, irónicamente, colocó a Víctor Cedrón en posición de verdugo contra su exequipo. ¡Regínense, Tomó de Carpano! ¡Gol! ¡Cedrón! ¡Hace poco de alianza! Yo he salido, creo que, con la puerta falsa, pero me recibieron en la puerta grande y ahora mira dónde estamos, ¿no? Pues me paré y respondí a todo el mundo. A lo mejor del mundo también nos han piciado, así que estoy tranquilo. Fue la noche en que Víctor Cedrón escribió el capítulo más dramático que afectó al corazón del destino. Incluso en las calles se lo hicieron saber. ¡Vuelen, Pedro! ¡Vuelen, José! Dice la gente, ¿no? Le gana hasta a los negros y... Hay momentos en que tú puedes ser el mejor y también hay momentos en que tú puedes ser el peor. Fue una revancha deportiva y lo he disfrutado de la mejor manera. Fue el silbido desde las cuatro tribunas. Un singular hecho que vivió el popular Vica. Que me paré y respondí a todo el mundo, a los que apoyan a escucharme, ¿no? Sí, sabe. Con todo, con todo. Pero es parte del fútbol, es parte de lo que toca vivir a un jugador. ¡Cedrón, Cedrón! ¡Cedrón! Te pegas, más goles te hago. Masa, una multitud, recibió a Lava Viejo en Trujillo, eufóricos. Los trujillanos fueron a animar primorosamente a tus héroes, ¿no? Un triunfo merecido en un trabajo inteligente de la directiva y, sobre todo, de Franco Navarro, quien supo manejar un plantel de calidad, un plantel de buenos jugadores, no le pesó la mano para hacer los cambios en los momentos precisos y celebra a Trujillo merecidamente. Ahora tiene que rubricar este éxito en el campeonato descentralizado. Está Jan Ferrari, uno de los arquitectos del triunfo Poeta. También un pueblo externecente por el triunfo de Lava Viejo, emulando al Carlos Manucci y convirtiéndose en el héroe local. Al escenario, Franco Serrano al escenario, el chasqui, Jesús Sánchez... Amigos son los amigos y una amistad de tantos años no puede ser malograda por un...